Natalie, por favor, aclárame un poco el panorama, qué es lo que está sucediendo, a quién le estás culpando, a Nico, a Yamila, a quién? El panorama es clarísimo, a Nico, porque el que mete floro es Nico, o sea, si Yamila le quiere creer su floro, es problema de ella, pero a mí... Usted no le cree, ¿no? No, no le creo nada, estuve a punto de creerle y felizmente me di cuenta. Ya, pero ¿por qué te molesta tanto entonces? O sea, ¿tú quieres algo con Nico? ¿Te gustaría salir con él algo? No, me molesta que sea un mentiroso. Pero si ella no tiene nada que ver contigo, ¿por qué te molesta tanto? Porque estuvo trabajando, como dice Mario Hart, y como él mismo me dijo que quiero cambiar, que no sé qué. O sea, salieron varias veces. Salimos un par de veces, jefe, y hablábamos bastante, y él lo sabe, y lo que me molesta es la mentira. Yo con Yamila no tengo nada que hablar. ¿Y cuál era su intención con el señor? Un ratito, jefe, yo quiero hablar con Yamila, este... Yamila, o sea, no hay problema entre tú y Nati, o sí, porque no entiendo de verdad cuál es... O sea, si con Nati y Nico no pasa nada, ¿por qué se tiene que estar molestando por algo que en todo caso ya pasó o no pasó? Ahora mi pregunta es, ¿no será que Nati se está aprovechando de la situación, sacando ventaja, y queriendo aprovechar que Nicolás buscó una chica, no sé, o sea, más atractiva para su gusto, capaz? Uy, qué joderte eso, ¿no es eso? El gusto no está escrito en nadie y algunas personas pueden gustarle más otras que la que busque. ¿Y usted cómo sabe que está pasando eso? Está aprovechando esa situación, déjeme terminar, jefe, para volver a tener un feedback con Ernesto. Porque sé que ellos se escribían y salían, ¿no? También con Ernesto. Ya no estoy entendiendo nada, a ver, a ver, a ver, quiero tratar de aclarar un poco la situación. Hace tiempo, Nico y este, y Nati, como que quisieron...